Vale, en el otro vídeo nos quedamos aquí, porque soy tan pronto que le di al botón de retroceder y no pude grabar todo. Así que no me pongáis nada, pero bueno, esta es mi habitación. Aquí hay tres muebles, un, dos y tres en escala. Aquí hay un mueble donde hay juguetes. Aquí también. Es que esto mola un montón porque se ve muy rápido. ¿Lo habéis visto? Se ve como un cometa. Aquí está la Diana y lo voy a hacer una vez más, ¿vale? Solo que esta vez... Parece un cometa y entonces eso mola. Vale. He barnizado, lo vuelvo a decir, sí, eso. Perdonadme, pero... El vídeo anterior que lo voy a subir es parte uno y este es parte dos. Pero la música no molesta, da igual. Si eso yo hablo un poco más alto, me acerco a la cámara. Bueno, la cámara en este caso es la tablet. Que hay cajas, bolsas, la fregona, el suelo, el cubo... Y ahora vamos a ver... Y ahora vamos a ver... Abierto el mueble. Ya sabéis, este. Adiós. Bueno, estoy utilizando mucha magia en este vídeo como para hacer... Que se cierre solo. Ciérrate, close. Adiós, ciérrate ya. Y la magia no hace caso. Vale. Les voy a enseñar ahora mismo la habitación tercera. Tenéis que decirme qué animal es cada uno. Ordenadme, sí, por eso. Pero os voy a poner uno de cada. Me tenéis que decir. ¿El amarillo qué es? ¿Esto qué es? ¿El amarado qué es? ¿El azul qué es? ¿El naranja qué es? ¿Y el rojo qué es? Que, por cierto, con el flash y con la cámara se ve como muy chulo. Se ve como... no sé. A ver si los junto a todos. A ver, otra vez, perdonadme. ¿Qué es que parecen luces? No sé si es mi padre. Ahora vamos a ver el baño. Aquí está todo esto. Bueno, aquí está el típico water que tiene que tener. Aquí no hay espejo porque hay que comprarlo. Es el poquito del flash. Eso. Es una herida. Esto es un drago. Una cosa de la delante. Aquí está el cubo. Y aquí el jabón. Lo que da a mí es que estoy un poco mal con el jantarro. Bueno, perdonadme el ruido, pero aquí estamos en la cocina. Bueno, aquí estamos ya en la terraza otra vez. Y estamos aquí con el patinete. Aparcando. Casi me caigo. Esto lo veis. Es bonito. Esta pintura parece oro. ¿No os habéis dado cuenta con el foco y con eso? Parece oro. Y aquí es. Donde viven los vecinos. Vamos a poner vistas. Las vistas. Y ya. Chin, chin, chin. 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 Yo sé que eso hace gracia. Quien vea el vídeo y se ría, que le de like, por favor. O se suscriba. Las nubes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Adiós.